Bienvenidas a este canal, bueno pues yo espero que se encuentren muy bien y que estén muy a gusto que puedan acompañarme a ver la reseña de este producto que les voy a mostrar pues bueno ya saben que últimamente me ha dado por estar comprando cositas como nuevas cositas que yo voy por las tienditas y voy viendo, algunas de ellas están disponibles en mi tiendita algunas ya saben que hago enviar toda la república, la descripción, no más bien la información está en la cajita de descripción al igual que mis redes sociales, así que pues bueno manitas en esta ocasión yo quiero hablarles acerca de un producto que lo vi me llamó mucho la atención y dije pues voy a adquirirlo para ver cómo es que funciona ahorita que tengo toda la ceja alucada que ya saben que como que quité un pedacito de aquí y pues bueno ahí ando haciendo un poquito diferente mi ceja y pues bueno yo vi estas estas pues yo les pregunté cómo se conocían y me dicen que es como tatuaje de cejas si manitas son como esos tatuajes pues que se adhieren a la piel como las que bueno cuando yo era niña pues hace un tiempecito apenas este ya saben que le quitabas ahí algunos dulcecitos y te lo pegabas en la piel y con agua del otro lado y ya se adhería a la piel más o menos así son estas cejas que vienen como de pelitos y pues bueno manitas aquí en el clip que les voy a estar dejando bueno no es un clip es el videito real de el paso a paso de cómo es que yo las apliqué les voy a estar platicando pues mi experiencia para que ustedes vean cómo es que me fue estas pues las encuentras de diferentes precios las encuentras de 20 a 35 pesos o de 25 a 35 pesos la plantilla que yo adquirí esta plantilla traía 10 pares de pestañas de perdón de ceja y viene como de la más grande a la más chiquita la ceja más larga luego un poquito menos un poquito menos y así sucesivamente este entonces pues bueno manitas yo les dejo el paso a paso de cómo es que yo la apliqué ya ahí les voy explicando qué es lo que me pareció y este pues bueno yo creo que es una muy muy buena opción para alguien que de plano tiene muy poquitos vellitos o que no tiene de plano nada de vellitos o que tiene su ceja muy de vellito muy muy finito a mí que tengo la ceja no gruesa porque me la he ido quitando pero tengo los vellitos muy gruesos pues sinceramente no me gustó mucho pero creo que es buena opción por ejemplo para esta parte de aquí si me gustó y pues bueno ahí les voy platicando manitas entonces bueno ahora sí las dejo con el paso a paso de este producto adhiere bastante bien yo creo que si llega a ser hasta prueba de agua tiene de los dos lados miren de las dos caras este es el lado bueno donde vas a levantar el dulito que trae pero de este lado es bonito porque trae también los pelitos exactamente igual y ahí tú vas viendo como la acomodes tiene muy muy buena duración yo sí creo que puede llegar a ser hasta como prueba de agua este porque yo me lavé el rostro cuando lo apliqué en esta parte donde no tengo vellitos y puedo decirles que sí me duró siempre y cuando no no frote demasiado así que si tú no tienes ceja y vas a ir a la playita a la alberca o si te la pintas y te da así como esa pues tentación de que se te vaya a borrar o algo creo que esta es una muy muy buena opción entonces bueno manitas las dejo con el videito nos vemos hasta pronto que Dios las bendiga no olvides comentarme si es que tú la has usado como es que te va te gustó o no te gustó que te ha parecido nos vemos hasta pronto sígueme por mis redes sociales suscríbete dale like nos vemos hasta pronto y la ceja así que lo que voy a hacer nada más es quitar el plastiquito este que trae aquí y ahora sí voy este lado más oscuro de donde quité el plástico lo voy a voltear hacia la ceja como les comenté este pues ahí se ve de qué lado va para cada ceja así que pues bueno me encanta porque de este lado pues ya ven que tiene también los pelitos pintados para que tú le calcules cómo es que se va se va a ver entonces pues ya tú la acomodes y más arriba más abajo o como tú gustes así que pues bueno yo voy a empezar entonces yo voy a empezar entonces aquí más o menos veo mi ceja donde está y pues bueno la voy a poner aquí muy pegadita y lo que voy a hacer es colocarla ya sin moverla así que pongo mis dedos y con otra esponjita húmeda bueno más bien con una esponjita húmeda este pues bueno si no tienes esponjitas de esta lo puedes hacer con un pedacito de algodón o con un pedacito de papel o servilleta o algo lo humedeces y bueno así pones tus dedos para que ya no se mueva y trata de que el cartoncito quede muy 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 húmedo ahorita van a ver cómo queda a mí me está gustando bastante para el área donde no tengo este vellitos pero sinceramente pues donde tengo los pelitos pues no me gusta así que yo espero que ya esté y bueno la esponjita ya miren ya se levantó de hecho ya se recorrió debe de estar bien bien mojado para que se les pegue y guau quedó súper bonita pero me voy a acercar si aquí donde están los pelitos se ve medio raro voy a dejar que se seque y ya ahorita les muestro miren así los pelitos súper marcados súper naturales así que bueno voy a esperar que se seque si les comento si tiende a verse brillosito en la piel no tanto pero en la ceja donde tengo el vellito sí así que pues bueno manitas ahora voy a pues miren qué diferencia de una ceja así padre bonita grosecita a mi cejilla que anda ahí toda ya medio pelona pero bueno miren ahora yo por ejemplo esto sí se sigue viendo brilloso como les comenté en la parte donde está la piel ahí tengo por aquí un cabellito en la parte donde está la piel no se mira tan brilloso pero donde está el pelito sí se mira muy brilloso entonces bueno ya tú sabrás este se ve raro se ve muy raro yo por ejemplo voy a tratar de quitarle aquí pero no quiero llevarme los vellitos de encima les digo que yo las utilicé otras veces pero yo nada más utilicé esta parte de aquí del principio que este me gustó como se ven así que solamente recorté esa parte y fue la que utilicé y ahorita se me acaba de ocurrir otra idea de que pues bueno si a mí no me gusta como se ve el vellito bueno la plantilla esta del tatuaje y miren cuando lo quito pues sí se mira se mira bastante feito aunque alce mi pelito y eso pues sí se llega a maltratar esto entonces pues ya se ve diferente lo único rescatable sería esta primera parte esto pues ya definitivamente pues no entonces al peinarla igual se levanta y pues como que ya no ya no funciona ya se ve raro se ve feo la otra pues es que rellene aquí mi ceja pero a mí se me está ocurriendo recortar nada más la parte de arriba y quiero mostrárselos ahora de este lado en esta ceja bueno aquí yo lo voy a hacer como en dos partes porque a mí sí me gusta por ejemplo esta partecita de aquí sí me gusta bastante cómo se ven los vellitos aquí del inicio creo que se ve muy padre muy reales y pues bueno aquí lo humedezco muy muy bien ahí está y pues miren aquí pasé agüita para que se termine de pegar bien ahí está ahora entonces voy a poner un poquito aquí arriba a ver cómo es que se mira corté esta parte nada más de arriba de la ceja que es donde no tengo vellitos así es que pues bueno yo a mí se me ha ocurrido ponerla aquí y ahora la voy a a pasar esto para que lo mojadito se se pegue bueno se moje el papelito y pegue el tatuaje aquí fíjense que tiene muy buena duración la verdad es que dura bastante bien yo creo que puede llegar hasta ser a prueba de agua siempre y cuando no te frotes la verdad es que yo la otra vez sí hice unas pruebitas y me lavé así el rostro obvio sin jabón nada más así puse agua y la verdad es que no no se quitó el vellito sí se adhiere bastante bien a la piel siempre y cuando tengas bien limpia tu piel y no tenga nada de aceite ni de crema ni de esas cosas bueno se ve medio rara medio extraña yo ahorita la voy a maquillar no sé si les voy a dejar ese clip o no pero voy a tratar de reconstruirla de maquillarla a ver si es que si es que funciona lápiz no sé ya depende también de tu creatividad no sé a lo mejor quieres tú hacer ese peinarte la cejita con con el pegamento para cejas y a lo mejor pues eso también pudiera funcionar a mí en mi experiencia bueno aquí viendo cómo es que quedó este que intenté rescatarlo pues no no es que me haya gustado mucho se sigue viendo raro este lo único que me gustó fue el inicio esto de aquí y esto de aquí así que estas plantillas pues si pienso terminarlas dejando este pedacito aquí esta fue la otra que puse y también la relleno un poquito aquí está para la forma pudiera ayudarme la verdad es que para mí no lo miro tan funcional porque se ve muy feo en el vello este y mi vellito pues es como grueso yo creo que si mi vellito fuera como más delgadito posiblemente si yo aquí la estoy así como pintando nada más como para ver si si puedo darle algún otro uso aquí voy a tratar de desvanecer un poco miren aquí se sigue levantando estos pelitos de aquí voy a para mi ceja y pienso seguir utilizándolas hasta terminarmelas nada más para esta parte de aquí definitivamente y pues bueno si a ti tienes otra idea que crees que te pueda funcionar pues igual déjamela aquí en los comentarios termino mi ceja la limpio y ahorita ya se las muestro terminada pero pues en sí ya nada más les voy a dejar a ti Gracias por ver el video.